Mi longa de ojos dorados, cantale a la que yo quiero Tu corazón compañero, musical y acompasado Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir No digas que ya se ha ido, decí más bien que algún día Igual que tu melodía, cantándome en el oído Ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí Ella como vos tenía, los ojos color de oro Mirándolos casi lloro, vos bien sabés aquel día Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así Mi longa, vos sos testigo, de que la quiero de ver Vos no tenés sus caderas, ni aquella boca de trigo Pero cantando conmigo, irán tus ojos a hablarle de mí Mi longa de ojos dorados, vola cantando a buscarla Y si llegas a encontrarla, después de haberla mirado Entrégale enamorado, el corazón que una vez le ofrecí Mi longa de ojos dorados, vola cantando a buscarla